Bienvenidos amigos de Acceso Total y en esta oportunidad me encuentro con una de las mejores voces de Tangna hablando de lo que es música, la pasión del arte, me encuentro con Melisa Noblega quien es muy reconocida aquí en Tangna por el gran talento que tiene que obviamente es la voz ella canta como Los Ángeles, casi parecido a mí pero ahí le hago la competencia Melisa, ¿cómo estás? Mándanos un saludito por favor a toda la gente de Tangna que te está viendo el día de hoy Hola chicos, hola, muy buenas noches, bueno primeramente agradecerte Livita por esta entrevista tan bonita y pues vamos a hablar de todo un poco esta noche, hoy se va a poner pero interesante la conversación Uy no, eso me gusta, vamos a hablar de todo un poco, vamos a conocer un poquito más a fondo de Melisa también qué es lo que ella hace día a día, también a qué se dedica, cuánto tiempo viene ya en la música así que vamos a empezar por preguntarte Melisa, ¿cuántos años llevas ya en la música? A ver Livita, yo llevo ya 16 años, 16 años ¡Wow! ¿Qué edad tienes actualmente? 32 32, quiere decir que empezaste de chibolita, casi 14 años, ¿cierto? Sí, sí, a los 14 años más o menos ¡Wow! 14 añitos Melisa, pero para esa edad, a los 14 años, ¿tus papis te dejaban normal ir a cantar en las orquestas, a los eventos, haciendo tan jovencitas? No, la verdad no, mamá nunca quiso que sea cantante, la verdad, y que me entre en este rubro de la música, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Porque tú sabes que un artista tiene muchas cosas que pasar, ¿no? Este, fríos, anécdotas, entonces este, pero quien me apoyaba más era mi papá Él era mi fan número uno, como quien dice, ¿no? Mi alcahuete, pero en un buen sentido Porque él me sacaba del colegio, me acuerdo, él llevaba mi ropa en la mochila Y con engaño salía de la casa y me llevaba allá a cantar, al restaurante tenía que cantar, pues, ¿no? Bueno, qué bonito tener el apoyo de los padres, bueno, en ese caso más el apoyo de tu papá Y después me imagino que llegó el apoyo de tu mamá también Y ahora mira lo que te has convertido, Melisa, con tantos años de trayectoria Ahora, Melisa, quiero que me cuentes un poquito sobre tu paso por Lima Porque sé que estuviste en La Voz Perú Y fue algo muy bonito para todos los tagneños, el orgullo que sentimos al verte ahí Para, cuéntanos, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo viviste ese momento? Bueno, te cuento, mira, fui a La Voz Perú en dos oportunidades En el 2021 y en el 2023 En el 2021, que fue mi primera vez, la verdad, no la pasé muy bien Porque fue algo, una experiencia muy nueva, ¿no? Nueva para mí, la verdad, yo estaba muy nerviosa Las cámaras me seguían a todos lados Con decirte que no podían ir al baño sola Entonces yo me ponía nerviosa Pero fue una bonita experiencia En la primera vez que fui a La Voz Perú No llegué a gran escala, ¿no? Pero creo que fue bueno para poder yo sacar el miedo que tenía, ¿no? En la segunda vez, ya en el 2023, fui como que un poquito más preparada, ¿no? Ya sabía en qué campo me metía Y nada, me fue mucho mejor Escalé más Y nada, fue una experiencia muy bonita, la verdad, muy bonita De aprendizajes Conocí personas bellas, hermosas, de buen corazón, ¿no? Y muchos artistas más Porque en Lima hay talento, de verdad Sí, por supuesto Qué bonito Que te rodees con artistas Que aprendas sobre todo, ¿no? Y que vengas aquí también A poder enseñar un poquito de lo que uno aprende Melisa, veo en la parte de atrás las fotos bien bonitas De tus papis Pero veo por aquí también una foto muy especial Cuéntanos, ¿quién es la mamita que aparece atrás? Ay, es una persona muy especial Es mi abuelita La mamá de mi mamá Una persona que creo que tiene mucho peso en mi vida, ¿no? Y obviamente el día que se fue, fue un dolor muy grande Hasta el día de hoy, no podemos creerlo Siempre la recordamos En cada evento que hay en casa, cumpleaños Día de la madre Siempre su retrato está presente Qué bonito Y es alguien que te va a cuidar desde el cielo Para toda la vida Va a estar ahí contigo Te pregunté porque de verdad me gustó mucho ahí Los cuadritos de ellos Qué bonito Y ella, de hecho, que contenta Por verte triunfar Por verte feliz Melisa ¿Y el talento a quién se lo sacaste? Por el lado de mi mamá Sí, porque mi mamá Bueno, tanto mi mamá como sus hermanos, ¿no? Cantaban Cantaban En aquellas épocas ellos cantaban Y como tú sabes, las épocas cambian En aquel tiempo, pues, no había mucho apoyo a los artistas Y el único que sí cantó en la radio fue mi tío, el varón Pero un poco, poco tiempo, ¿no? Y bueno, de ahí eso fue todo Su paso por la música, ¿no? En ese aspecto O sea, que corre por ahí Las venas, la sangre Artística En la familia noblega Qué bonito A mí también me gusta mucho el tema del arte El tema de animar De cantar Ahí voy Quiero aprender Por eso, Melisa Quiero que me enseñes Tienes que enseñarme a cantar Meli Voy a ser un poquito por ahí imprudente Quizás en hacer algunas preguntas Melisita Quiero que me cuentes un poco Acerca de las orquestas en las que has cantado ¿Cuáles son esas orquestas con las que has cantado Desde que te has iniciado? A ver, Livita Yo inicié con la orquesta de Son Latino En Son Latino También he cantado con Internacional Sabor Con La Zona Con Sarandá De ahí pasé a la orquesta de los Fernández Y ahora último ya este Con La Sabrosura y Tacana Show Tacana Show Si he visto que está sonando por ahí Está que surge, que surge Qué bonito Y de todas esas orquestas ¿En cuál orquesta te has sentido más cómoda? Con la cual has trabajado mejor Bueno En el pasado con La Zona Orquesta Ahora reciente con Los Fernández Con La Sabrosura y Tacana Show La Zona Orquesta La Zona Narizona Así la conocen aquí en Tacna La Zona Narizona de el señor Lalo Flores Ahí está Claro que sí Qué bonito Y bueno, vamos a lo negativo quizás ¿Con cuál orquesta te has sentido menos quizás favorecida O no te has sentido cómoda? Yo creo que con muchas Con las que no he mencionado No me he sentido cómoda Porque ha habido un tema No sé si te has podido dar cuenta Tú también me conoces años Y bueno, siempre he tenido ese tema ¿No? Con las orquestas Que yo no encajaba a veces Porque era subida de peso Como que no tenía la presencia ¿No? Y más que todo por ese lado Como que yo me sentí excluida un poco Wow, sí Debe ser un poquito complicado también ese tema Pero ahora te veo bien Melisa Te veo regia ¿Qué ha pasado? Me fui, no sé Desaparecí un tiempo Te vuelvo a ver y pa Un cambio total Vamos a poner el antes y el después ¿Te parece ahí en el video que vamos a editarlo? Vamos a poner el antes de Melisa Y el después ¿Cómo estás ahora? Cuéntame ¿A qué se debe? ¿Cómo fue ese gran cambio? Bueno, te cuento Tú sabes que en la vida a veces hay que hacer Algunos cambios Entonces eso fue lo que yo escogí Para mi vida de hoy en adelante Yo me operé Me operé Hice un esfuerzo sobrehumano económico Junto con mis padres Porque siempre he tenido el apoyo de ellos Y pues me operé Me hice el bypass gástrico Wow Fibrita ya sabes Ya sabes lo que te tienes que hacer Vamos a pedirles acá los consejos de Melisa Pero has quedado súper bien Y sobre todo por un tema de salud ¿Cierto? Para poder sentirse uno bien No solamente es lo físico Sino también el tema de la salud Y las enfermedades De verdad me da mucho gusto Que hayas tomado esa decisión Porque ahora te veo bien Radiante Feliz Y eso es lo bueno Pero seguimos con el chismecito Melisa Quiero hacerte una pregunta Ahí suelta ¿Qué opinas Melisa De la nueva generación De cantantes Tanto hombre como mujer O de grupos Que se sabe ahora que existen En Tana ¿Qué opinas? Bueno la verdad Levita yo siempre me he caracterizado Por ser Cero cero hipócrita Y bueno Mi opinión Es de que Talento hay Y en las nuevas generaciones Más aún Pero Creo que a veces Los cazatalentos Se van por el tema de Ay que regia O que bonita O que aquí O que allá Entonces este Bueno como te digo Hay de todo un poco De que hay talento Hay talento Pero hay muchas que no Y hay muchas estrelladas Entonces este Por ahí un poquito ¿No? Es decirle a los compañeros musicales Que realmente Si tienen oído Porque si son músicos Tienen oreja Que no les mientan Pues a las chicas Que no les mientan Y que les digan Mira sabes que mamita Si tú tienes así Tienes asares Bonita y todo Pero se practica más O me voy De un profesor O algo ¿No? Porque una cosa es talento Y otra cosa es presencia ¿No? Si hay las dos cosas Perfecto Pero si hay presencia Y no talento Entonces no Pues no encaja Creo yo ¿No? Uy no Esto está que quema Esto está que quema Pero bueno Si acá en Tangna Todos los músicos tangneños Conocen a Melisa Y saben que ella Tiene así una manera De ser tan explosiva A veces Que vemos en el Facebook Los comentarios Las discusiones Las peleas Por aquí Por allá Hay por ahí Un cantante También que he visto Que también estuvo En Yo Soy Con la cual Últimamente te he visto Por ahí Y poquito más Y se ponían Para boxear Para boxear ¿Por qué? ¿A qué se debe eso Melisa? Bueno Libby Te cuento Eso ha sido un tema Este De salud ¿Ya? Yo no llegué a un evento Entonces este Por salud Y bueno Yo creo que Como cualquier persona ¿No? Que está a cargo De una agrupación O de un evento Como quien dice Este Se siente pues Atado de manos Yo me imagino Que él se ha sentido Mal ¿No? En su momento Tal vez en su momento Él no entendió El tema De salud Que estaba pasando Yo en ese momento Y por eso Y por eso hubo la discusión Y como tú sabes Que yo soy fosforito Ay no A mí me lanzan la piedra Yo agarro el rocón Y se lo tiro Entonces Ese es el detalle Ese fue el detalle Pero creo que Enemistad Enemistad No hay Pero sí Hay una rencilla ¿No? Un temita Que yo creo Que más adelante Se va a poder hablar Porque creo que Para todo hay solución Y como tú dices Este Sí Mi carácter A veces es explosivo Pero no soy Una mala persona Y sí Soy de escuchar Y soy de calmar las cosas ¿No? Pero ahí todavía Está ahí la herida Entonces Vamos a ver Hasta dónde vamos a llegar Pero de que se va a poder hablar Se va a poder hablar ¿No? Tarde que temprano Paz y amor Paz y amor Para toda la gente de Tangna Paz y amor Para los músicos de Tangna Porque aquí en Tangna Hay talento Hay talento Y ahora en estas fiestas Patrias Se va a ver el talento Desbordado En todas las actuaciones Que van a tener En todos los compromisos En todos los eventos Así que Un día de estos Vamos a hacer un recorrido Para ver Todas las orquestas de Tangna En los eventos que tienen También Poder entrevistarlos Poder conocerlos También Poco a poco Como estamos conociendo A Melisa Y antes de despedirnos Melisa Quiero conocer un poquito más Acerca de A qué más te dedicas Aparte del canto ¿Qué es lo que haces actualmente? Bueno, Levita Te cuento En mis años mozos Cuando tenía 17 años Saliendo del colegio Yo estudié Computación Informática Así que tengo Una carrera técnica De ahí Este Bueno También pasé por la banda De la Policía Nacional Del Perú Que por Cosas del destino Ya no Bueno En su tiempo Ya no pertenezco Y por lo tanto No me quedé De ahí estudié Educación Inicial Soy profesora De Educación Inicial Y hoy por hoy Lo estoy ejerciendo Qué bonito Qué bonita carrera Pero hay que tener Bastante paciencia Y es lo que creo Que no tienes Pero con los niños Es diferente Es muy diferente Porque yo creo Que los adultos Saben que está bien Que está mal Y sin embargo Lo hacen En cambio Los niños Son unos seres Inocentes Que lo hacen sin querer Y están descubriendo Recién el mundo Qué bonito Qué bonito arte El de cantar El de enseñar El de pelear No mentira Corta corta Eso no va Eso no va Y qué bonito poder Que la gente de Tangna Conozca un poquito más A sus propios artistas Porque siempre hay que empezar Con lo de Tangna Los artistas de Tangna Y luego puedes salir A ver el resto Pero así El apoyo Siempre se debe de brindar A los artistas tangneños Y por eso estamos con Melisa Para que ella Por supuesto también Cuente un poquito de su vida Pero ahora sí Ya para despedirnos Quiero que me cantes Una canción Melisa Que a mí me encanta Me gusta mucho Que es esa de Que te comenté Tú fuiste la culpa No, a lo mejor Cántalo tú Cántalo tú A ver Si me prestas el micro Por favor A ver Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte ir Te dejaré yo ir Por favor no me implores Porque esta hembra no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste el culpable Que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Ahí está Ahí está hasta el coro Hasta el coro Yo ya estaba queriendo que saquen las chelas Y voy a decir No, mentira Qué bonito Bueno Y con eso también nos despedimos Pero quiero que me hagas una promesa aquí A la mamita Por favor Melisa Promete que ya no te vas a pelear más Con los músicos de Tacna Por favor Lo prometo Lo prometo Lo prometo Que en algún momento de mi vida Voy a dejar de discutir con todos Lo prometo No puede ser Bien Melisa Mándanos un saludo por favor Para Acceso Total Y que nos vean todos los sábados A las 7 de la noche Por TV Cable TAC Ahí está chicos y chicas Por favor Seguidores del programa No se olviden todos los sábados A las 7 de la noche Acceso Total Qué bonito saludo Y ahora sí nos vamos Con un saludito a la cámara